Morena. La esperanza. Santa Lucía del Camino. Un cambio verdadero. Oaxaca. Un tropiezo y un rezago y un abandono total. María Libia. La esperanza de las mujeres. Coalición PRI-PAN-PRD. Un fracaso disfrazado de coalición de unidad. Alejandro Murat. Una persona que nos gobierna y que no sabe de las necesidades de Oaxaca por no ser de acá. Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo a seguir, un verdadero luchador social preocupado por los que menos tiene. Morena en Oaxaca. El cambio que todos esperamos. Salomón Jara. Un personaje de izquierda que se ha dejado gobernar por la derecha. Bueno amigos, continuamos en estos espacios platicando con actores políticos que buscan ser candidatos, en este caso por Morena, a distintos cargos de elección popular. Hoy me acompaña María Libia Martínez Moreno. Ella es aspirante por Morena a la presidencia, a la candidatura por la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con esta conversación. Pues para empezar vamos a preguntar quién es María Libia Martínez Moreno. Pues gracias por la invitación. María Libia Martínez es abogada de profesión, madre de familia y siempre preocupada por su entorno social. Es una mujer de visión, es una mujer comprometida y sobre todo honesta. ¿Usted es originaria de Santa Lucía o llegó a vivir a Santa Lucía? Tengo más de 30 años radicando en Santa Lucía del Camino, en la colonia Aquiles Cerdán. ¿Por qué decide usted buscar este espacio a través de esta convocatoria de Morena para buscar la candidatura a la presidencia municipal? Estoy muy interesada y preocupada a la vez por el rezago que tenemos en Santa Lucía. Es decir, trienio tras trienio es lo mismo. Eso me interesó en querer aspirar porque Santa Lucía ya necesita un cambio verdadero. Ahorita Santa Lucía es gobernado por la coalición que en su momento integraron Morena, el PT y lo que era Encuentro Social. ¿Cómo califica usted el comportamiento, el desempeño de la actual administración? Pues ha dejado mucho que desear. Desgraciadamente, como dice usted, fue de coalición, pero fue abanderado por el PT. Es un gobierno petista, un gobierno que nos tiene en el rezago. Seguimos con las mismas necesidades anteriores a él, en los trienios atrasados, y seguimos confirmando los mismos rezagos. No ha habido obras, perdón. Sí. No ha habido obras, no hemos avanzado en ninguna situación en Santa Lucía. ¿Cuáles son los rezagos más importantes o más severos que usted ha logrado detectar en su caminar por el municipio de Santa Lucía del Camino? Pues son los mismos, ¿no? Los de trienio tras trienio que son los servicios básicos, principalmente el alumbrado. Mi caminar ha sido de casa por casa, colonia tras colonia, y vemos tantas lámparas fundidas en cada colonia, en cada esquina, en cada calle, que eso se ha visto desde siempre en Santa Lucía. La falta de agua y sobre todo la inseguridad. Las patrullas no pasan, no hay recorridos, y la delincuencia ha avanzado día tras día. En este caminar casa por casa que usted está realizando, ¿qué es lo que más le dice la gente? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de las distintas colonias, en las distintas casas a las que usted ha ido a visitar? Pues son los mismos, ¿no? Como le comentaba, la gente se queja mucho de la inseguridad. En la colonia Calicanto, a determinada hora después de las 8 de la tarde, de la noche, las jovencitas ya no pueden salir porque ya hay grupos de gente delinquiendo que les faltan a respeto, aunque vayan acompañadas de sus padres. Ellas están muy preocupadas, las jóvenes ya no salen de noche porque temen, donde, desgraciadamente comento nuevamente, donde no hay luz, ahí está la delincuencia. Y como parte de Santa Lucía hay muchas lámparas fundidas, ahí son los lugares estratégicos para delinquir. Usted me comentaba al principio que es abogada de profesión, supongo que ejerce su carrera, ¿y usted ha tenido algún tipo de experiencia en el ámbito del servicio público? ¿O solamente se ha dedicado al tema privado? Este, no, yo anteriormente fui directora de atención ciudadana del gobierno del Estado. Como le comentaba yo, ¿no? Por mi carrera siempre me he enfocado a la gestión social. Posteriormente, terminé en la administración que ejercen ahorita, también la coordinación de atención ciudadana. Pero eso me ha conllevado a conocer más las necesidades porque yo ya traigo un trabajo anterior de años en la gestión pública y sobre todo en Santa Lucía. Por eso es que me atrevo a decir que son las mismas necesidades de cada trienio. Santa Lucía es un municipio que a pesar de que está colinda con la capital del Estado, con la ciudad de Oaxaca de Juárez, pues me comenta usted que tiene muchísimos rezagos. ¿Qué se necesita o qué tipo de persona necesita llegar a Santa Lucía para cambiar esta situación? Yo me atrevo a pensar que necesitamos un verdadero cambio, pero sobre todo que sea una mujer. Ya le dimos la oportunidad a los hombres, por años, de que nos gobiernen. Y hasta el día de hoy tenemos un Santa Lucía en el total abandono. Sabemos que como mujer y como madre de familia sabemos que una mujer siempre está al frente del hogar, que sabe gobernar y sobre todo que tiene la facultad y que puede hacer muchos cambios. Que no se necesita tener pantalones para poder gobernar un municipio como Santa Lucía del Camino. Y eso es lo que hace falta, que le dé la oportunidad a una mujer para que gobierne Santa Lucía. Sabemos que la ley ha privilegiado espacios para la mujer, incluso lugares competitivos. ¿Hay confianza de usted como mujer en este proceso de selección que se está viviendo en el interior de Morena? No hay confianza, pero queremos que para que esto no se siga suscitando esa violación hacia los derechos de la mujer, el comité estatal tiene que definir y ver al verdadero candidato, sobre todo que le asegure el triunfo de Morena en Santa Lucía del Camino. Tienen ellos que calificar a cada uno de los que estamos aspirando y de ver quién tiene más facultad, más trayectoria y sobre todo preparación y conocimiento de lo que se vive en Santa Lucía del Camino. Y sobre todo que viva en Santa Lucía del Camino. No que sea gente que viene de fuera y que nada más venga a querernos saquear como ha pasado anteriormente. Uno de los métodos de selección de Morena es precisamente la encuesta de que el que resulte mejor posicionado sería el candidato, pero también es el tema de la definición de género por cada uno de los municipios. ¿Hay confianza en que en verdad el resultado que arroja esta encuesta sea real? Yo creo que una encuesta es engañosa. Sin embargo, tenemos que estar vigilantes con los ciudadanos de hacerles saber cuándo empieza la encuesta, para saber si es cierto que se aplica esa encuesta y sobre todo que la den a conocer en los lugares y los puntos en donde se va a realizar esta encuesta. La encuesta va dirigida prácticamente a la población en general, por el tema del posicionamiento. ¿Qué tanto ha permeado usted dentro de la simpatía de la población de Santa Lucía del Camino? Pues la gente está harta de los mismos siempre, ¿no? De las personas que de lejos se nota que quieren comprar el poder. Y la gente, yo he palpado que la gente quiere un verdadero cambio, pero sobre todo le están apostando a una mujer. Tienen la esperanza que si llega una mujer a Santa Lucía las cosas van a cambiar. La mujer, si bien es cierto, y lo han demostrado, ha tenido la oportunidad de ocupar muchos espacios públicos, pero todavía falta como que más cosas, ¿no? Pulir este tema para que en verdad la mujer pueda tener un papel preponderante en la vida política y gubernamental de prácticamente todo el país. Desde su perspectiva como abogada y también como ahora aspirante, ¿qué es lo que hace falta o qué se necesita reforzar para garantizar que las mujeres puedan llegar bien a estas candidaturas y puestos públicos? Pues principalmente para que esto suceda es que el comité, las autoridades que nos representan, dejen de ser machistas, porque lo principal es el machismo, de decir no, porque eres mujer, tú te quedas en la casa a lavar los trastes, a atender a los hijos. Desde ahí atraen esa visión de que una mujer es para el hogar y no. Una mujer también puede ocupar esos cargos públicos y esto ya tiene años que se ha estado peleando, la equidad de género y yo creo que si las autoridades buscan que Morena sea diferente a los otros partidos, tiene que apostarle en los lugares competitivos a una mujer, porque también es cierto que para cumplir la cuota de género asignan a municipios pequeños donde la mujer tampoco pueda ser tan competitiva. ¿Qué le diría usted a las mujeres de Santa Lucía del Camino por todo esto que usted me acaba de comentar? Pues yo les pediría que haya sororidad, sobre todo que haya ese, a lo mejor no amor, pero esa comunicación entre nosotras, la confianza y sobre todo que no nos ataquemos entre las mujeres, que vayamos en unidad, porque si vamos en unidad vamos a poder salir adelante. Así como al caminar, en el caminar nos dicen las mujeres, vamos con usted, la vamos a apoyar, que lo demuestren en la encuesta y que en la encuesta, si es real, que demuestren su inconformidad, pero sobre todo que vayamos en unidad, en armonía, pero que vayamos por un municipio diferente, por un municipio que se viva esa armonía, esa tranquilidad y que no entre nosotras nos estemos golpeando. Bueno, pues le agradezco mucho a María Livia Martínez, que está buscando la candidatura de Morena, la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, por estos minutos, por conocerla más, por conocer su trayectoria, sus preocupaciones en el caso de Santa Lucía del Camino. ¿Algún mensaje que le quieran mandar a la población de Santa Lucía del Camino? Pues yo les pido a todos, a los hombres y mujeres combativos de Santa Lucía del Camino, que llegó el momento de demostrar nuestra inconformidad, tanto en la encuesta como en las urnas. Sabemos que Santa Lucía es más del 70% morenista, entonces vamos a demostrar que tenemos que apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, si te llaman a tu casa, María Livia es la respuesta en la encuesta. Bueno, pues le agradecemos a María Livia que nos haya acompañado en este espacio, nosotros nos despedimos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!